13 y 14 de junio, pero todo el año, es la posibilidad de colaborar en lo que es Cáritas, la cual trata de, institución de la Iglesia, trata de promover a las personas, sobre todo en este tiempo de falta de trabajo, nos vemos llamados a ayudar, sobre todo en que la gente en esta emergencia alimentaria, que la gente que está sin trabajo, no deje de tener lo mínimo para poder subsistir. Por eso el gran esfuerzo de la colecta de este año, a vez de mantener los hogares de Cristo y toda la tarea de promoción, es ayudar a que esta emergencia pueda ser mejor atendida, porque no es una semana, ya llevamos más de dos meses y medio queriendo ayudar a la gente en este tema. Todo esto y mucho más lo pueden ver en nuestra página web canal9.tv Y todas las ediciones de División Noticias, en vivo y en directo, en YouTube y ahora también en Facebook, nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.